Bienvenidos a nuestro gran espacio de colaboración Bayer Contigo en la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2021. Estamos muy contentos de estar aquí y hacerse partícipe de las sinergias que tenemos en Bayer para el campo. Me da mucho gusto estar aquí con Diana Álvarez, Coordinadora de Marketing para la División de Cultivos. Y conmigo está Pepe Ulloa, Gerente de Marketing para Vegetales. Hoy lo más importante que queremos compartirte es que nuestros portafolios de Bayer Vegetales y Bayer Protección de Cultivos se unen para mejorar tu experiencia en el campo desde la semilla y hasta la protección de tu cultivo, con un manejo integral durante todas las etapas de su crecimiento. Hemos trabajado en ensayos y analizado la forma en la que ambos portafolios interactúan y se complementan entre sí, para que hoy puedas comprobar su desempeño aquí en Expo Agroalimentaria. Por eso los invitamos a recordar nuestras parcelas, macrotúneles, la huerta de campo abierto y los invernaderos, donde los productos Seminis y de Reuter hacen la mejor de las interacciones con las soluciones Bayer para la protección de cultivos. Y no olvides acercarte con nuestros representantes. Con ellos puedes informarte de las mejores prácticas para tus semillas y para la protección de tu cultivo. Recuerda que este solo es el inicio. Espera muchos más acercamientos e invitaciones a nuestras parcelas Bayer Contigo y comprueba por ti mismo la excelente integración de ambos portafolios. En Bayer somos una sola compañía que busca salud para todos y nadie con hambre, formando el futuro de la agricultura a través de la sustentabilidad, la innovación. Y de nuestro portafolio de semillas de alta calidad y de protección química y biológica de última tecnología para tu cultivo. Así que disfruta de nuestro estándar, invernadero e instalaciones en campo abierto y macrotúneles. En Bayer Contigo seguiremos trabajando juntos para que de campo a campo alimentemos el futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En Bayer Vegetales, juntos crecemos mejor. ¡Suscríbete al canal!